Les presentamos en el escenario mayor del festival de la tonada a... ¡Crepúsculo Sachero! Muchas gracias. A ver bailarines. ¡Vamos las parejas! ¡Chacarera donde quemo mi dolor! ¡Ale! Que del cielo baje un rayo que te empacan la cabeza, que a nadie lastima mi voz. Una chacarera buena y despegue el corazón. Entrándote por las venas y llegue hasta el corazón. En tu entraña una explosión. El hilal de tus pupilas llanto libre de emoción. Por la memoria de mis ancestros el vislumbre del esteto. Donde se adentra el cantor. Se adentra lo más profundo del gran misterio que somos. ¡Chacarera! Al verte ya me doy cuenta de a poco me está faltando ritmo, fuerza y devoción. ¡Haz más una santiagueña donde quemo mi dolor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ale! 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 Al verte ya me doy cuenta de a poco me está faltando ritmo, fuerza y devoción. ¡Haz más una santiagueña donde quemo mi dolor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!